hola que tal claves como están bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer unas tortitas de papas capeadas el vídeo desde que siempre hago con los ingredientes se me borró así que tuve que volverlo a hacer y los ingredientes van a estar en la cajita de descripción y conforme va pasando el vídeo también te los voy a mencionar espero que te guste que te quedes a verlo todo comenzamos vamos a cocinar nuestras papas hasta el que introducir un yo estoy utilizando este brocheta pero puedes utilizar un cuchillo un tenedor que entre y salga fácil aquí nuestras papas ya están las vamos a apagar y vamos a dejar que se enfríen un poquito para limpiarlas para preparar nuestra salsita que le vamos a poner encima vamos a echar unas dos cucharaditas de aceite vamos a echar una un cuarto de cebolla como en julianas en tirita vamos a estar también un chile jalapeño y un tomate mientras que eso se cocina vamos a dejar que se pongan cafecitas nuestras no que se queme que se pongan cafecitas vamos a bajar un poco la temperatura de nuestra estufa y vamos a dejar aquí que se vaya cocinando despacito nosotros vamos a picar nuestro chile también así en tirita sí ah 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 antes delgaditas puedes usar el chile que justo es yo estoy usando éste pero puedes usar serrano puedes usar depender del picante que te guste el tomate también lo vamos a citar igual ah ah en tiritas tambien y vamos a usar tambien un poquito de pure de tomate y sal y pimienta vamos a dejar aqui que se siga cocinando y ya volvemos ahorita con el siguiente paso aqui ya esta un poquito mas cafecita mi cebolla no se si se puede apreciar y ahora le vamos a echar el chile y el tomate y vamos a dejar que se dore tambien ahi otros 3, 4 minutos para que se cocine ya que esta un poco aqui mas cocinada nuestra verdura le vamos a echar un poquito de pure de tomate y le vamos a poner una tacita de agua voy a ponerme 3 cuartos es mucho una tacita porque es poquita verdura asi vamos a mezclar vamos a sazonar voy a agregar un un poquito de sal y un poquito de pimienta asi vamos a dejar que reduzca un poquito a que se sazone bien todo y ya quedara lista nuestra salsita voy a empezar a limpiar mis papas como todavía estan un poco calientes me voy a ayudar de una servilleta hay que limpiarlas cuando todavía estan calientes porque si no la cascara despues es muy dificil de quitar batalla uno mas asi cuando estan un poquito tibias es mas facil asi vamos a ir quitando toda nuestra piel vamos a quitarle las partes pellitas vamos a hacer una a otra y asi vamos a seguir hasta terminar todas nuestras papas ya teniendo aqui nuestras papas limpias le vamos a poner un poco de sal aqui es sal gusto asi y un poco de pimienta tambien asi y las vamos a machucar vamos a hacer un puré como quien dice asi le puedes poner queso tambien aqui si gustas puedes ponerle queso cualquier tipo de queso que te guste se lo puedes agregar aqui asi ahora vamos a proceder a hacer nuestras tortitas para hacer nuestras tortitas vamos a agarrar asi depende la el tamaño de tu tortita que quieras asi las vamos a hacer como una gordita asi le damos forma le apretamos bien para que no se nos desarme hay que presionar bien que la papa se comprima asi asi comprimimos bien nuestra papa para que no se nos desarme del tamaño del tamaño que quieras asi le damos forma bien presionada asi y asi vamos a seguir hasta terminar todas las tortitas que quiéramos del tamaño que quiéramos asi presionamos bien bien presionada la papa y asi vamos a seguir hasta terminar y bien asi quedaron ya nuestras tortitas las vamos a reservar y vamos a proseguir a hacer nuestro capeado para hacer nuestro capeado voy a utilizar cuatro huevos voy a separar claras de yemas y ahorita regresamos bien aqui ya tengo separadas mis claras de las yemas vamos a batir nuestras claras a punto de turron le vamos a echar una pizca de sal y ahorita que este lista regresamos y bien ya tenemos aqui nuestras claras a punto de nieve o a punto de turron ahora le vamos a agregar las yemas asi y vamos a batir muy rapido para que se integre y no perder el aire que ya hemos ganado asi asi ya las tenemos aqui ahora vamos a proceder a capear nuestras tortitas vamos a poner una cazuela a calentar y vamos a poner aceite vamos a poner suficiente como para que se frian las tortitas este no es de que no lleva aceite este si lleva suficiente aceite aqui vamos a dejar que se caliente y ahorita regresamos y bien ya con nuestras manos muy limpias yo lo voy a hacer con la mano lo puedes hacer con unos tenedores si no quieres embarrarte vamos a meter nuestra tortita asi al huevo la vamos a dejar que se embarre bien y la vamos a poner a freir y asi nos vamos a ir yendo con todas asi a mi se me hace mas facil con la mano que con tenedor pero si tu quieres usar tenedor puedes usar tenedor asi vamos a ir metiendolas rebozandolas bien por los dos lados y las vamos a ir poniendo aca y aca nuestra cazuela con una cucharita vamos a ir echándole un poquito arriba para que se selle nuestro capeado y no se nos desborde ahorita que las volteemos asi vamos a ir echándole asi ahorita que esten doraditas por abajo las vamos a voltear y esperar que se doren por el otro lado vamos a poner un plato con papel absorbente para que ahorita que las saquemos absorban el exceso de gras ahora vamos a voltear nuestras tortitas vamos a ayudarnos de la misma cucharita asi estan doraditas ya por el otro lado asi si le echamos aceite arriba se sella el capeado y no se nos desborda porque de la otra manera se escurre asi vamos a esperar que se cocinen tambien por ese lado vamos a echarle ahi tambien aqui para los lados esos que estan asi vamos a parar las tortitas asi para que se cocinen tambien por ahi porque ya no les vamos a dar otra coccion si tu les vas a dar otra coccion en algun caldo o algo entonces las puedes dejar asi y ya en el caldito se terminan de cocer estas asi las vamos a parar asi de los lados para que se vaya cocinando tambien de ahi y las vamos a poner en nuestro plato para que absorba el aceite en nuestra servilleta y aqui tenemos ya el resultado de nuestras tortitas ahora vamos a emplatar vamos a poner asi en un plato voy a poner unas tres recuerdan la salsa que hicimos se la vamos a poner asi por encima se la puedes poner a un lado se la puedes poner encima yo se la voy a poner aqui encima asi queda ya nuestro platillo de hoy son unas tortitas capeadas con una salsa espero que te haya gustado si te gusto regalame un like suscríbete y comparte para que mas personas nos conozcan hasta luego te gusto con una